buenos días bienvenido a otro episodio de la maestría con robert palacios hoy nos encontramos en la oficina de piloto 151 con el filántropo con sector financiero y catedrático auxiliar el gran kirk schiller gracias por estar aquí el placer es mío es que hay muchos títulos donde tú leíste sobre mí yo no sé yo creo que tú metes unos dos o tres embustes en fin no no hay ninguno creo yo vamos a ver tener que revisarlo la gente se confunde contigo porque tú hablas muy buen español pero parece un gringo parezco parece un gringo soy soy yo soy importado importado de puerto rico de upstate new york y digo esto porque no soy de la ciudad soy un jibaro de de una finca de cuarenta y tres cuerdas por eso que esa raíz del ahorro detrás de una finca de la paciencia financiera pues nace de ahí y que tuviera que fue tu influencia mayor en la crianza tremenda pregunta no creo que yo pueda escoger alguna persona en particular o probablemente mis padres un par de maestros en la escuela superior y un par de vecinos que todos entre las lecciones de vida pues los cantazos las cosas positivas también me ayudaron a formar mi forma de pensar pero no te podré decir que fue una persona en particular y porque gracias a dios verdad que he podido tener a varias personas que me han impactado es positivo y negativamente yo creo que importante reconocer que hay gente que el momento nos nos choca nos causa un dilema un problema y realmente en nuestra redacción lo que aprendemos de eso es fortaleza la vida en el momento no en el momento es bien amargo pero uno más tarde pienso vamos si no hubiese sido por no hubiese cambiado mi forma de ser o tomado otro rumbo que hay importante reconocer que hay experiencias chéveres y las malas y se aprende de más de las malas y la buena que rico en la madre guau como me levanto como reaccionó y eso puede ser parte del proceso así que y eso nos aplica hoy día también en puerto rico de no tener miedo de meter la pata de tomar una decisión que no sale bien no es que tomas una mala decisión es que el resultado es diferente no tener miedo sí que es lo peor que va a pasar que no sale como esperabas levanta y algo de nueva hora no lo hagas igual a lo diferente a ver cuál va a ser resultado y como tú entonces terminaste aprendiendo español ese cuento empezó en la escuela superior porque mi familia nadie habla español obviamente con mi tinte no tengo raíz hispana fue la escuela superior tomé un curso de español electivo y ese año nosotros recibimos un estudiante de intercambio de honduras al otro verano fui a la casa de él y yo no sabía mucho español así que realmente estaba un país bastante perdido aprendí a imitar el sonido aprendí un timing excelente de la risa en los chistes para asegurar que no estaban riéndose de mí pero había un chiste que no entendía pues me reía y ahí capté el sonido el acento cuando vuelvo me entero yo puedo estudiar idiomas en la universidad no sabía qué hacer muchos muchos muchachos de esa edad aunque creen que saben pues a veces uno no sabe y no es malo pues voy a la universidad y estudiar español y en la universidad estoy voy de intercambio a medir en colombia dos veces a la universidad de puerto rico ahora en humanidades que lo parte interesante estudiando idiomas y que pasé tiempo en lugares para hablar español y eso pues también en un regalo de papá dios yo digo que yo puedo imitar el sonido y capto el acento el tono y si voy a otro país pues dentro de poco voy a empezar a hablar con el acento de ese país y ya que me conoces de ver acá te convertiste en mexicano te convertiste en colombiano que pasa ese arte ese don y es interesante y me ayuda porque como tú dijiste cara de gringo hablo un poco de español para la gente ya entonces baja la guardia y es interesante yo creo que hay mucha gente que se preocupa o no se atreve a hablar inglés o mucho menos un tercer idioma por ese miedo de que se lo empiecen a bulear un poco no tienen esa seguridad yo creo que yo que estrategias te daría a alguien para que pierda ese miedo de práctica intentarlo porque yo no me joro si no practico y en la práctica voy a meter la pata voy a decir disparates y créeme todavía me salen se ríe y yo me yo va a cua cua pues vamos adelante no realmente no duele y yo tengo que la actitud de la gente la reacción de ese de cuán fuerte volé a uno o le coge de punto de punta bien ahí hay uno que depende cómo nos reacciona no me importa cometí un error nos reímos ahora me entendiste lo que quise decir al decir cuál es el propósito de comunicación así que y eso realmente pues que va a ser exacto que no tenerse miedo porque va a pasar fuiste a medellín y fuiste a puerto rico que porque terminaste entonces aquí en puerto rico resulta que cuando vine unas navidades que me gustó y decidimos mudarnos acá por el ambiente familiar y fue el comienzo de de fue una aventura aquí eso fue en el 1990 empecé una práctica de planificación financiera junto a una firma de cpa que hoy día se llama aquí bien gran thornton y empezamos una entidad separada porque yo no soy cpa soy un certified financial planner que la licencia en planificación financiera compara lo que es cpa la industria de contabilidad y a los dos años decidimos pues separarnos compro la práctica ahí te pregunto porque te movaste aquí sin una base de clientes sin ninguna base de clientes a la gente diría que estaba loco estaba loco sí 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 porque no tenía y esa era la idea de juntar con la firma de cpa querían ofrecer un servicio de planificación financiera fee for service o sea yo no vendía inversiones ni nada era asesoría por hora querían añadir eso fue un buen empate y eso fue en los 90 que en aquel momento había mucha gente en ese campo nadie yo pensé que bueno no hay competencia y no es así porque hace falta competencia para que la gente sepa lo que hace uno y crear un mercado y crear un mercado así que tuve que educar crear mercado crear clientes entonces manejarlo que fue otro reto pero también uno joven yo puedo hacerlo todo pero me lanzaba no tuviste ese miedo de que como no había de nuevo no interesantemente aquí las personas tienden a creer que no lo entiendo a creer más una persona de los eeuu sea cara de gringo versus uno local no lo entiendo en qué tema de las finanzas personales creen que yo pues es americano norte estadounidense como gringo pues te deves a verde en mi caso sí verdad pero no no sé por qué esa parte de nuestra cultura pero te has visto a plaza a la américa últimamente cuando cualquier día a la semana que se pasa ayer yo creo que culturalmente ya no sé por qué no sé si es que el latino está más predispuesto a gastar más pero yo siento que es un problema en puerto rico en mucha parte del mundo lo que pasa es que lo vemos yo creo que más de cerca y llevo desde 90 pues luchando contra esa esa práctica esa cultura que hay que gastar estamos claro pero primero hay que ahorrar y si uno ahorra de lo que entra y gasta lo que sobra pues uno va a tener siempre capital y tener capital es que yo tengo opciones para estar primero si pagarte a ti primero tú lo guardas y de ahí como una disciplina y no es porque lo voy a estar más tarde en el año esto es un dinero este dinero para aquel día que no vaya no voy a tener que pierdo mi empleo que quiero renunciarme de mi empleo que voy a lanzar un negocio necesito capital y capital puede ser ahorros igual que puede ser inversión en instrumentos financieros significa alternativas flexibilidad porque si estoy amarrado no tengo capital y estoy en un ambiente financiero que vivo de cheque en cheque pues qué opciones yo tengo levantarme cada día ir a un trabajo que cada día se me pone más amargo porque siento que estoy obligado ahí no porque me encanta lo que algo así que tiene capital me da esa opción no quiere decir que me voy a ir de trabajo pero saber que algo ocurre estoy bien eso vale un montón y lo sabemos lo interesante que el ser humano lo sabe si yo diría que no lo hace lo sabe y te lo digo eso se llama buyer's pre-mores que la revienta ah ya sé tanto porque me libera estrés y qué tal estrés que te crea el otro día cuando te das cuenta o de aquí a 15 días cuando te llega el estado de cuenta de la tarjeta que usaste que me lo va a justificar porque estás ganando puntos son míos vamos a estar gastando dinero y ese es parte de lo que vivimos de nuevo yo no quiero cortar los gastos y decir a la gente que no gaste dinero pero si ahorras primero va a gastar un poco menos de ellos gastas en ti para ti para tu familia para lo que va a surgir en el futuro que siempre vamos a necesitar dinero ahora con la vez con con maría el huracán que nos pasó la gente que necesita tiene planta y la gasolina eso no es gratis si tú tienes un fondo de reserva tú puedes sufrir ese gasto que es por encima lo que va a gastar mucha gente tuvo que ha tenido que estar sin luz porque la gasolina cuesta tiene planta suena chévere pero no por tres o cuatro meses entonces el agua nosotros estamos comprando agua embotellada ahora y ese gasto estaba en tu presupuesto y la gente dice no pero un peso la botella es bello pero cuatro botellas son cuatro pesos cinco semanas son 20 pesos son 80 al mes son casi mil al año y eso es una persona de una familia de tres o cuatro de repente esos gastos no estaba en el presupuesto y si por el colmo es me cortaron horas o tengo que trabajar menos o gano menos pues estoy más apretado y si no tengo ese fondo no puedes sufrir el gasto o aumenta mi ansiedad financiera y son todas decisiones diarias que tomamos que no pensamos en las consecuencias a largo plazo debemos y si te lo digo tú dices pues claro eso es obvio pues porque no lo has hecho y ese ser humano no es solamente el latino el ser humano sabe lo que debe hacer y le es difícil tomar el paso y ahora te pregunto en aquel momento que decides comprar a esos socios como llegaste a tomar esa esa postura de decirle y negociar tuviste por tu cuenta pues yo creo que en puerto rico muchas veces queremos o estamos deseos de irnos por en nuestra propia cuenta pero no tenemos esa seguridad en nosotros mismos no sé qué estrategias tú aprendiste o que te diste cuenta del mercado que lo podías hacer parte era que yo fui niño de escucha fui boy scout y en esa voy a llamar adiestramiento de vida que te maneja te enseña a manejar cosas en el campo y ellos usan acampar y sistema de patrullas para liderazgo ahí es donde uno se da cuenta que puede hacer las cosas tú estás en el mosque yo estuve en el bosque de vermont caminando 10 días en verano tú lo que tenías era lo que tenías lo que llevabas pues tú aprende a manejar con lo que hay y aumenta la confianza la autoestima confianza en uno mismo de que el reto que aparezca voy a buscar la manera de manejarlo no sé qué viene no sé cómo pero como esa confianza estaba ahí y digo esto porque yo soy uno de cinco mis dos hermanos mayores son personales diferentes no fueron escucha y hacen las cosas de otra forma así que yo creo que eso era y yo no lo pensé aunque éste no está funcionando como esperábamos tenemos una buena relación pues vamos a terminar esta parte de la relación y continuamos con otra esa era la decisión era un para mí lo que dice el no brainer sin pensarlo esto para mantenerlo bien yo voy a echar esto para adelante no tenía idea cómo pero estaba montado en la base pero yo sigo trabajando y es no tener miedo y entender si no sale bien no fue que fue una mala decisión fue que con el resultado no se dio por muchas razones no ahora aprendo de eso sigo para adelante como de como como conseguiste sus clientes era bueno al principio a través de ellos y ya después de uno crear un mercado y hablar y estar en diferentes sitios la parte social conociendo a gente pues ya le llegué yo fui rotario por un tiempo estaba en un campo de golf o sea de los áreas sitios donde hay gente que tiene necesidad de mis servicios y eso fue la forma de hacerlo uno a uno y eso era antes de facebook antes de internet antes antes de celulares vamos a estar claro era era otro mundo ahora uno piensa que es más fácil no lo veo es otro mecanismo de llegar a gente que se debe utilizar aquel entonces uno a uno y haciendo buen trabajo una persona de los rotarios que me dio una vez para los buenos siempre va a ver trabajo porque tú haces tú vas a hacer lo mejor siempre lo que estás haciendo y va a salir el resultado y va a llegar gente porque conoce que tú haces lo que hace lo haces bien y lo hacía bien porque me encanta te ha encantado y hay un factor de que te hagas un poco apasionado por el trabajo un poco no exageradamente en el sentido que sabía que estaba ayudando a las personas haciendo algo interesante estaba apoyando a su éxito yo era parte de si ellos hacían caso o implementamos lo que hablamos y acordamos iban a tener más éxito yo sentía parte de eso les servía a ellos y te encantaba el tema me encantaba y vivía de eso o sea que eran tres y saber que uno puede ayudar a alguien y hacer buen trabajo y vivir de ese bien interesante es llena de uno de satisfacción y pues con el tiempo más gente más trabajo cosas diferentes y siempre con esto siempre admitiendo lo que se puede hacer a no ese servicio no lo puedo dar les recomiendo eso también importante reconocer hasta donde uno llega y admitirlo pues no es nada malo decir yo no tengo experiencia en esta área fulano de tal lo tiene y se lo recomiendo que hable con ellos ese tipo de cosas también se llama self awareness que tú estás consciente de cuál es tu fortaleza y todas las debilidades vas trabajando con pero una persona a veces encuentra difícil admitir eso yo creo que no quiero ser ver que me vean débil y cuando es al revés si te veo honesto no eres débil más fuerte porque puedes admitir lo que vas a trabajar y áreas que no quieres trabajar porque hay temas que no me interesa trabajar en la finanza personal pues no la trabajo y otras que me me encantan seleccionó y tengo tengo suerte en el sentido que encontré lo que realmente me me motiva me pasiona y me da ese drive de todos los días levantarme y a pesar del ambiente que vivimos entonces a todos los problemas los retos que tenemos no importa puedo ser optimista eternamente hay días vamos yo creo que todo el mundo tiene días que no me hables porque no ese día no logré pero en general optimista veo lo mejor de lo que va a salir y eso es bueno y eso es malo hay que temperarlo a veces con la realidad pero no te exageres lo que yo considero algo pues es normal una proyección una suposición pues alguien más va a mirar tú por ejemplo lo mira en qué estás pensando es arriba o que pues baja pero yo prefiero eso a que hay que subirlo todos los días pero hay optimismo en todo tú caminas por la calle nada más saludando a gente que no conoce una sonrisa sube saludando a la gente que está trabajando la gente que está en la calle con su negocio le van echando para adelante la gente que trabaja los servicios de guardia de mantenimiento todo el mundo está haciendo lo suyo en su mundo pues lo interesante que estos son todos seres humanos tiene que tiene algo para aportar a la vida de uno y no importa la posición ni el trabajo que tiene y eso también eso sí lo aprendió mi papá everyone is human y todo el mundo tiene su mundo sus emociones su trabajo y que hay veces que uno tampoco se pone en los zapatos de la otra persona a considerar lo que le está pasando o como pudiera a lo mejor tú pudiera ayudarlo exactamente y a veces cuando contesta a uno de una forma no esperada pues en vez de reaccionar que esto no es fácil y te tengo que decir que tengo que seguir trabajándolo él no reacciona a eso quizás tuvieron una conversación justo antes de una persona que lo trató mal le pelearon en la casa de la mañana que tuvieron trabajo el problema tratando de llegar al trabajo misma cosa que pasa a uno pues a ti también el momento que te veo tú no estabas listo para sorreír y no es mi culpa pero tampoco debe reaccionar cosas pasa pero eso lo sigo luchando eso hay días que lo manejo mejor que otros y estuviste trabajando por tu cuenta cuánto tiempo fue el del 2000 en 1990 hasta 2005 cuando entonces por mucho tiempo relajaba una amiga que trabaja en el popular que hacía planificación financiera porque tú no viene lo hacemos bien relajando por tu cuenta conmigo ella una vez lo viro y porque todo vino para acá y no la había entretenido la idea nunca y en el momento era era el momento de las cosas pasan cuando tiene que pasar no son decisiones fáciles porque yo sabía que iba a dejar de ser el jefe de mandar de firmar cheque de manera oficina a ser un empleado es un cambio grande y con el tiempo me di cuenta que no soy un buen empleado porque me gustó mucho tiempo 11 años entiendo entiendo que sí fue excelente hay que preguntarle estamos claro y quiero ver esa contestación al principio estaba dirigiendo el departamento de planificación financiera y luego pasé a educación financiera en mercado y ahí donde descubrí realmente que hacía un impacto porque una persona que tiene capital tuve recomendar para ayudarle pues un impacto pero una persona que está luchando día a día cualquier idea les puede servir de mejorar sus finanzas hoy y mañana ese impacto es grande y es conocimiento es información que no tiene acceso no han tenido lo no lo habían visto de una forma y realmente me encanta ahí te diste cuenta que te gustaba la orientación orientación y la enseñanza ya pero ya para este tiempo yo creo que ya te estaba buscando oportunidades de dar clases un poquito después un par de años después empezaba a dar una clase en el semestre en la universidad de puerto rico en administración de empresa a las siete de la mañana siete de la mañana siete de la mañana y que la hora es perfecta no hay tráfico hay estacionamiento todo está funcionando yo voy a ir a casa siete de la mañana pero no puedo decir que era mi clase favorita ah no pues que no tuviste cierto profesor que rico es ahora si esto fue inversiones que tiene su parte técnica también pero ahí descubrí que realmente y eso es educación porque estoy día tras día con los estudiantes que trabajando temas explorando con ellos y pues que que tú dirías que son las tres cualidades más necesarias para alguien que quiere educar ya sea como profesor como coach o uno creer en en lo que está haciendo dos practicar ejecutar lo que está predicando lo que estás diciendo ahí es que podamos que lo que está enseñando lo puedas también aplicar tiene que aplicarlo tiene que vivirlo porque cuando yo hablaba y habla la gente de cosas base de cómo ahorrar en la casa son cosas que he hecho chistes viejos que aplastaba el tubo de pasto de dientes pero está bien lo hago y aún así lo corto y ahí todavía queda pasta que son recomendaciones de guau que que loco pero esto es la mentalidad de rehuso y ese tipo de cosas uno tiene que hacerlo para entonces hablar de y relajarlo maniquen bifan o sea yo puedo vivir disfrutar el dinero que pasa es el dinero a la gente le pone estrés hay como una tu diría como ansiedad la mucha ansiedad y yo le pregunto a la gente de quién aquí quiere más dinero y todo el mundo levanta la mano y preguntó cuánto cuánto más y ahí saca eso lo hiciste lo que existe todo una pregunta por cuánto porque este que estamos hablando todo el mundo quiere más pero para qué mi punto es evalúa lo que tiene quizás lo que tiene es lo que necesitas que no cambia que quieres más pero que necesitas ahora quizás no lo es si necesitas más o te das cuenta que puede cortar gasto y redistribuir el pago pero cuánto más porque ahora tú ganas más o típicamente la gente se gradúe de la universidad y vamos ejemplo clásico tu universitario tu eres experto manejando dinero porque tú puedes hacer un billete de 20 pesos rendir como nunca y me acuerdo un cheque de 160 pesos por dos semanas dos semanas incluyendo toda la ropa comida se ahorraba y ahorraba 60 dólares después vivía con 100 ahora sale de la universidad empieza a trabajar ganando 30 mil pesos de repente el cheque no te da por dos semanas qué pasó bueno por ahí diría que tiene más gasto claro claro que yo creo que a mí a mí a mí porque a mí también se me ha hecho difícil y me pasa eso que a veces lo pienso que me acuerdo con la universidad obviamente yo trato de decir que ahora tengo más gasto y ya no para no hacer ese ejercicio no quiero ser tan franco conmigo mismo pero me pasa que que ahora yo siento que gano un buen salario mucho y va puerto rico lo bastante bien pero como quiera ser un reto el poder desarrollar esa disciplina pero pone en perspectiva tú ganaba 160 ahorraba 60 es que un 20 por ciento de un casi un 40 por ciento ahorra y ahora eso yo trato de ahorrar con un 10 por ciento es un buen comienzo y empecé y títico cifras compreses reciente a volver a hacer una etapa mi error más grande de financiero y que no está mal si al final del mes saldas saldas en términos de tu pagar intereses pero que el problema es que no estás considerando que lo que te cuesta es un 20 por ciento todos los meses y para tu poder bajar ese pagar realmente tienes que empezar a pagar por encima de lo que tú estimaste te tienes que jalar porque el interés a veces pasa que tú mira si tú tienes más de una tarjeta y tú sumas cuánto te cobraron interés con él puede ser más de dos mil pesos fácil fácil y como no lo miramos no hacemos la suma porque no queremos saber pero no lo hacemos y mi punto es cambia de ingreso cambias gastos pero perdemos a veces esa destreza de administración de los de la parte menor porque los 20 pesos que hace los 100 pesos se duraban dos semanas ahora cuánto te dura ni lo piensas porque ganas más la mentalidad cambia pero la destreza está así que yo creo que cada persona que ha estudiado en universidad tiene la destreza que necesita porque no solamente por el dinero es el manejo de tiempo también que esos dos recursos limitados que tenemos y lo manejaba y lo manejas esa destreza se transfiere al dinero excepto que el dinero me afecta el tiempo pues no me afecta igual y yo creo que también te ponemos o sea como te como ganas un poco más pues tratas de justificar más cierto gasto es normal no y otra cosa cambio es interesante sale en la universidad tiene un carro viejito te lleva de traje pero cuando empieza a trabajar tú no quieres llevar ese carro viejo al parking de la empresa donde tú estás trabajando que van a pensar de ti y empezamos a y ves todo el compañero mano mira que el carro es fulano esa presión social entra y afecta y eso es otra parte de esa transición que hacemos al al mundo laboral donde son decisiones en un momento tú puedes justificarla y te suena pero perfecto pero cuando mira la parte financiera espérate déjame esperar un añito el carro guardo y pronto me llores pagos menos un montón de cosas que se pueda hacer pero entonces quiero que sabes que es normal no no estoy criticando pero que tenemos que entendernos en ese sentido y de en la vida y mucho mucho de esos momentos que caemos en esa rutina nueva sin mirar las consecuencias a largo plazo cuanto diría que son los tres gastos más innecesarios difícil porque depende de la situación comer afuera yo creo que exageramos porque si no como afuera tengo que estar en la casa y si estoy tengo que preparar así que voy a dejar de gastar dinero y voy a gastar tiempo y hay días que tú no tienes tiempo pero la misma vez comer afuera todo el tiempo dos o tres veces al día dos pesos aquí cinco allá mira tengo el combo y va como quiera son 15 pesos diario quizás 20 y ya son 100 semanales y también es un tema que la gente no piensa es si tú tienes que sentarte en una mesa que te va a servir que ya tú sabes que te va a cobrar el 15% por encima claro si tú no comes por 20 pesos en esa comida y eso no cuenta fin de semana cuál es el balance y no es fácil y si tú tienes presiones de producir trabajo por cuenta propia siempre está en esa lucha buscando sirviendo clientes cuando tú separas tiempo para ti es algo sencillo de preparar una comida y sentarte a comer que tiene su beneficio de salud como es mejor y ese tiempo de ese reposo pues tú bajaste un poco los ritmos y puedes seguir con energía pero hay en esa rutina que hay que hacer más hay que hacer más hay que hacer más una respira y evalúas lo que quieres hacer y si miramos la parte financiera es como la parte más tangible de esto yo puedo cuantificarlo y son ajustes yo no voy a cambiar mi estilo de vida dramáticamente pero voy a dejar de salir cuatro veces en semana y bajar los dos ya mejoré ahora el truco es que hago con los dinero que iba a gastar cuando salía eso lo tengo que ahorrar ahí es donde falla no bajé donde está lo chao no sé guárdalo guárdalo y ahora con con toda la aplicación móviles puede guardar el momento esta noche no salía pues eran 15 pesos y me transferirlo a otros lo hace automáticamente porque el teléfono pues ya es un teléfono mucho más nos da acceso y puede ser una herramienta positiva no usa alguna herramienta no yo soy bien no oscuro imagínate yo aprendí lotos 123 que era antes de ser exacto pero digo pero algo en manual y bien consciente son los recibos un poquito más básico pero me funciona y lo que cada persona tiene que encontrar ese sistema que le funciona separada para mí me funciona quizás a ti no porque tú pues quizás tú apuntando y otros por el teléfono porque hay aplicaciones que te permiten guardar recibos y hacer el presupuesto lista de gastos yo sí yo creo que lo que yo creo que una estrategia que me ha funcionado es empezar a apuntar casi todo y también una estrategia que yo también que encuentro positiva es que los bancos ahora te permiten tú puedes proyectar tu gasto a un excel spreadsheet y de ahí mismo es que tiene disciplina eso va a funcionar para ciertas personas para otras no pero el hecho de apuntar que es súper básico creas más conciencia sobre el desembolso y nada más darte cuenta que tú haces ajustes ajustas sin pensar porque internamente te dice igual que mucho fue y al otro día inconscientemente o subconscientemente tú vas a hacer un cambio en ese ritmo de gasto sé que realmente no no tiene que esforzarte mucho apuntarlo aumenta la conciencia está pendiente va a cambiar algo de lo que tú quieres y de lo que tú aprendiste de lo que ha aprendido en la institución académica hay algo que ha podido transferirlo a tu vida personal si mucho porque hice el doctorado en planificación financiera personal y entré en una área que se llama hoy día que algo nuevo sea terapia financiera se había estudiado mucho lo que es conducta financiero behavior finance que es lo que nos dice que hacemos mal en decisiones financieras y esto nace de que muchas de las teorías financieras económicas tan basado en ser racional es que eso pero tú y yo no somos racionales y estamos claro que no somos somos seres más emocionales tenemos nuestros momentos vamos que somos más pero por lo general cuando tomamos decisiones cuando hay emociones así que terapia financiera lo que hace es explorar el por qué tomamos esas decisiones de dónde nace mi forma mi perspectiva sobre el dinero de ahí salen mis comportamientos mi conducta así que tengo que evaluar lo que estoy haciendo para entender si quiero modificar pero si no voy a la raíz jamás voy a poder modificar mi comportamiento no funciona así que es la combinación de la psicología de ser humano con las finanzas interesante porque me permite trabajar con otra profesión porque por lo general los psicólogos no saben mucho de finanzas y por lo general los financieros no saben mucho de psicología y no nos interesa muchas veces financiero viene de números no le importa pero la parte emocional cuando tomamos decisiones es bien importante bien porque me siento después de haber tomado una decisión porque lo va a hacer y de dónde nace esa parte donde viene y obviamente fue la niñez como me crearon que pasó mi vida y la persona tiene puntos en la vida que son momentos críticos que realmente forman parte de su pensar financiero lo llamo en inglés financial flash point es en esa experiencia que te marca y a veces y a mí me tardé o años para darme cuenta de que eso lo que fue hace y cuando fui muchacho 14 años obviamente hace años pues me impacta de como yo veo los huevos del azar en general de apostar hoy día y uno tiene en su momento en la vida y hay que contemplar un poco de esa trayectoria de entenderse para entonces aunque a eso me impactó que más y uno empieza a explorar esa historia el tiempo ayuda que uno puede recordar y ahora ver en perspectiva y otra perspectiva con la experiencia que tiene pero es necesario hacer es interesante ese viaje y tú dirías que te encontraste ahora en la academia tu vocación si me encanta la universidad de puerto rico tiene sus cosas a nivel administrativo como está la periódico pero donde está el sabor es el salón de clases la interacción fuera del salón con los estudiantes el interés que ellos tienen en aprender el luchar con ellos y digo luchar tienen todos los teléfonos que tienen acceso a información pero eso no significa conocimiento ni sabiduría ni cómo aplicarlo que es diferente así que estos muchachos tienen acceso a vamos a un cuarto lleno de libros que mi vida no iba a leer y ellos entonces para la búsqueda en google busca lo que quiere y van al punto que es bueno es malo van al punto no exploran alternativas y y pues gratificación total si yo recuerdo en 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 de muchachos en la mesa la cena que cenábamos todos juntos si alguien tiene una pregunta que significa una palabra que se sacaba un diccionario y así de grande será un diccionario pues se buscaba la palabra entonces que la tendencia ser humano que otras palabras hay en esa página y se empezaba a hablar de las otras palabras que significa cómo se usa y no era nada estructurado en el momento de la familia que estamos cenando alguien tuvo una pregunta pues vamos a buscar la información si tú vas a google hoy te sale esa esa palabra no hay esa alternativa de tú mirar la página opuesta qué palabras hay ahí que porque es diferente no es un libro puede hacer el scrolling pero no lo mismo y no es interesante y como tú dirías que ahora pues yo también he visto que está involucrado en distintas organizaciones sin fines de lucro como tú tratas de balancear tu tiempo en términos de entre la academia tu trabajo por tu cuenta y la vida familiar y la vida hay 24 horas en el día y hay días que no dan ahora la parte de servicio a la comunidad fue niña escucha mi papá fue bombero voluntario en el pueblo mi mamá servía a una organización de niñas no girl scouts era algo parecido así que vivía con eso entonces fui líder de los 22 niños escucha mientras varones orgullosamente voy a decir que son tres y escucha águila sí sí que y mi hija hizo oro y medalla de oro en que los scouts que es cuatro hijos ya están todos grandes tanto educado y trabajado y fuera de casa que digo ahora sí exacto porque ahora te puedes poner un poco más creativo sí y lo he logrado porque ahí hay cinco cosas en mi vida dirijo tengo el honor de ser el presidente de la junta de la fundación de ricky martin que tratamos o sea combativo la trata humana y recientemente obviamente con maría pues hemos estado muy muy activos en lo hizo donde tengo un centro de la comunidad de una escuela junto a nuestra escuela hacer de puerto rico y fundación comunitaria y yo creo que ricky te ha dado un par de vías de traer la salida en el indígener se está haciendo mucho siendo el dinero dinero exacto y todo el mundo ya sabe dónde está puerto rico que es una algo positivo de todo esto nos queda a largo plazo para ayudar a construir casas porque las casas que han sido dañadas en la tormenta así que ese trabajo voluntario cual era la otra que está diciéndome que están los boys casas mis hijos estaban yo fuera líder por muchos años ya están fuera pues cumplí con esa parte de mi vida ahora estoy más en la toda completamente la fundación ricky martin de voluntarios entonces soy profesor en la universidad de puerto rico a tiempo completo en administración de empresa y algo extra que hago ahí es que soy mentor de facultad de un grupo se llama student money solutions que es una organización estudiantil de mentoría financiera entre el grupo de somos 12 muchachos en río piedras son universitarios para universitarios porque yo puedo decir a universitarios pues que con manejar el dinero me van a mirar este viejo no se acuerda pero un estudiante de par a par va a hacerle caso las personas de administración de empresa yo les doy y educamos están tomando la clase de planificación financiera personal conmigo ya que están involucrado en el tema y es mentoría y se usa algo que se llama consulta de result finance está buscando en eso es ellos el mentor financiero sin tener que ser experto y la forma de hacer la entrevista es que le hace pregunta a la persona donde quiere que destrezas ha tenido que problemas ha resuelto y realmente una forma de hacerle a la persona ver que puede hacer lo que necesita hacer añado la parte técnica porque a veces vienen preguntas técnicas sobre crédito sobre tarjeta de crédito sobre los prestos estudiantiles pero más bien esa mentoría también ellos dan talleres en la comunidad en las escuelas y la mayoría de estos sin costo para el pueblo y se han involucrado mucho se han crecido estamos aquí en repiadores mayagüez y en carolina y yo quisiera ver un capítulo en cada universidad va a ayudar algo y los que sirve ahí es ello lo corren como su negocio si yo soy mentor pero realmente ellos están a cargo de mercadeo de buscar los fondos de hacer el itinerario se corren esto así que está el empresarismo y cada uno hay uno de mercadeo que trae otro recurso humano o sea que pueden practicar lo que están estudiando en el mismo momento así que tú todavía tienes mentores no no he usado mentores porque observo muchos y he pensado que quizás hace falta en otro otro proyecto que tengo que te voy a contar así que estoy en la universidad representó una firma de educación financiera en línea en español e inglés que a través de instituciones financieras da la educación financiera gratis a las escuelas que puerto rico necesita ahora la parte tecnológica hoy día con internet y las comunicaciones hay que trabajarlo pero es una empresa bien chévere que está en más de 700 como se llama se llama ever five ever five está en 20 mil escuelas en eeuu a través de 700 socios financieros que le ayudan a y eso lo que hacen ahí lo que se mide el resultado los maestros está involucrado las lecciones se hacen en teléfono en tablet o en computadoras bien flexibles problema aquí ahora es la comunicación que se vaya mejorando también y tener un proyecto con ellos con el departamento de educación de educación financiera que es bien interesante para manejar todo eso que tú piensas que es lo más clave para manejar todo entonces proyectos paralelos organización y a veces no no llego así que tener apoyo de la parte administrativa de scheduling de poner que vamos a ser primero uno pensaría que voy a ser obvio hay que hacerlo pero cuando tú tienes 20 cosas corriendo a la vez hace falta alguien con quien conversar que tenemos hoy que hay que hacer y es básico es reconocer te dije que no soy un empleado ahora siendo administradora de una empresa aunque soy yo la empresa hace falta un apoyo bien difícil hacerlo 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 solo yo leí reciente que ahora estás lanzando un startup si 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 para y puerto rico está pasando ahora de los peores tiempos que yo creo que en la historia se queda aburrido con el huracán maría yo pero eso es lo más reciente vamos llevamos tiempo no administrando bien y estoy hablando en términos generales del del gobierno porque no es político es esa administración y la gente ha tolerado ese manejo también no no protestamos cuando hay cosas que sabemos que no están bien hechos y tenemos que lo dejamos pasar y el hay bendito en la que pero llega un día que fue antes de maría que no es sostenible pero entonces ahora ahora en una en un mercado tan difícil como la porque se está yendo la gente están diciendo que se han ido más 200 mil como tuviste o como tú ves las oportunidades siempre hay siempre están en los mismos lugares no puedo pensar igual hablamos de salir de las cuatro paredes no en inglés outside the box no existe ya yo no puedo pensar de igual forma que pensaba hace tres años no vivimos un ambiente igual y para mí nunca hemos tenido un ambiente igual cada cambio cada año cada periodo cambia esta vez ha sido tan abarcador que no hay una salida se sale a la calle hay problemas con la luz con los semáforos y salió buscar gasolina por un tiempo no había para tu casa no tiene luz quizá no tiene agua a la oficina tampoco hay luces ya que no hay un escape por buen tiempo llevamos ya vamos más de tres meses o tres meses así que esa la diferencia esta vez como que acaparra a unos están tan grande y sentimos que no no vamos a salir no vamos a ir pensando igual hay que pensar diferente hay que ser lo que estás haciendo un enfoque distinto conversaciones la gente tenía que hablar más y atreverse y volvemos al tema de tomar una decisión y no tener miedo de que no va a salir como tú esperabas no salió igual no fue que tomaste mala decisión pues algo en tus suposiciones no era correcto que haces tú aprendes y lo haces de nuevo o si después un fracaso total pues te levanta cambias algo y sigue para adelante esa alternativa y eso es diferente quizás en la mentalidad común antes era yo me grabó busco un empleo y chévere hoy día el lema es no tienes empleo créalo 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 haz algo y los medios que hay la tecnología cuando muchachos están en freelance están haciendo cosas por su cuenta es un reto porque tiene que hablamos usted tiene que implementar destrezas diferentes como administración porque yo pienso que la gente tiene mucho miedo de como de fracasar de fracasar y yo creo que yo porque por ejemplo de contabilidad me enseña a ser una persona conservadora yo creo que y todo suma y todo se supone que cuadra y que suma yo creo que es difícil también tratar de entender este mercado también que más pequeño que a lo mejor la gente se conoce todo el mundo son más escépticos a que tú hagas algo distinto que tú le recomendaría a un joven a una persona que lleva una trayectoria de carrera pero quisiera hacer algo distinto que quieres hacer es la primera pregunta qué necesidad llenas no sé porque la gente va a comprar o seguir de la celda que esto está que hace que tú llenas para ellos tiene que ver una necesidad básica que tú estás proveyendo y cuál es el modo de negocio que te permite vivir de eso brincamos las finanzas personales cuánto tú necesitas para vivir porque yo sé todo vuelve a las finanzas o sea tú te va a dejar un trabajo o un sueldo como hice yo yo renuncie a popular para ser profesor mi ingreso cambió dramáticamente ok pero sabía que podía hacerlo porque ya en esa etapa de vida los chicos se habían graduado ese costo ya no tenía porque es por por etapa de vida estos son mis gastos yo sé cuáles son yo puedo vivir casi tengo que añadir algo a este ingreso si no tengo esa información es imposible hacer el brinco entonces me quedo en algo que no disfruto que está cambiando a que no quiere decir que voy con sin ansiedad es un reto un brinco y es un atrevimiento pero qué es lo peor que va a pasar que voy a perder dinero tengo capital o sea que yo puedo yo sé que tengo un tiempo para lograr que pero esa es la decisión pero el miedo es que no tengo suficiente para vivir porque no he hecho ese ejercicio nunca hay que empezar ahí peores te obligan el cambio la oficina de menos horas pues cortaron plazas te quedaste 5 quedaste con horas reducidas o ya no hay over time que tú contaba con eso para cuadrar no había hecho el ejercicio a la finanza personal la ansiedad aumenta la presión está ahí entonces cuestionamos todo el chico debe estar en esa escuela o en ese colegio a que si cambiamos qué va a pensar y si debemos seguir en estos restaurantes todos tienen su ajuste y eso esto es el poco honesto también con que puedes vivir y con que necesitas vivir con que quiero y con que necesito que son dos cifras diferentes y hay momentos que tú sabes muy bien qué es con lo que necesita ni un bello más y hay días que en un momento que puedo lo que yo quiero y esta pregunta yo se la hago a todo el mundo eso me suena que viene cargada yo siempre he pensado que éxito tiene una connotación distinta para todas las personas porque en realidad eso puede ser un tema subjetivo cuál es la definición de éxito para ti definición de éxito tremenda pregunta me pone on the spot para contestar yo creo que yo creo que yo creo que es no que va yo creo que el éxito pero hay diferente tipo de éxito hay éxito financiero hay éxito personal hay éxito profesional si tú lo juntas es cuando tú has logrado trabajar en algo siendo autoempleado o empleado de tú lograr un sitio donde estás cómodo te permite progresar tiene los recursos financieros para sus gastos necesarios y un poco más que puede progresar y en los gastos incluye los ahorros y te permite explorar su pasión que quizás no tiene que ver con el trabajo yo puedo hacer yo vivo lo que hago ok pero no todo el mundo tiene esa ese deseo esa perspectiva y pero si no pues tú vives otra cosa que es lo que te inspira en la vida para no estar dependiendo enfocado solamente trabajo y generar ingresos la vida es mucho más y si yo encuentro algo más que me apoya me me satisface pues trabajo un trabajo chévere me suple la parte financiera parte pero donde me desarrollo en este otro que sea lectura que sea pintar es encontrar eso y ser honrado con uno mismo que es lo que está buscando y eso cambia lo interesante que cambia todo el tiempo lo que son mis métricas yo no quiero hacerlo más lo que quiero hacer y esa vez se asusta qué hago ahora está abierto y atreverse a escoger algo es bien diferente a que me empujaron a estudiar esto pues en estas carreras me quedo bueno pues le quiero dar gracias por participar de este programa en el día de hoy y quiero reconocer que eres una persona que admiramos mucho porque creo que has podido desarrollar un verdadero cariño por la isla esto es mi casa y que y se nota que mucho de los trabajos y los proyectos que tú haces lo haces con pasión lo haces con ganas y yo creo que hace falta que ese ejemplo lo puedan seguir más más personas y que haya esa influencia positiva en la gente lo que creo que hace falta el apoyo mutuo y él es actitud actitud de nuevo en los días que estoy down me vas a ayudar porque te voy a ver una sonrisa y los días que tú estás dame ver mira bien el gringo loco este hay felicidad se fue el mal humor y hay una manera que nosotros te podemos apoyar a ti si te podemos seguir en algún sitio se puede ser que estoy en linkedin bajo que estoy en facebook en pregúntale a kurt también como pueden ayudar trabaja tus finanzas conmigo sin mí pero trabaja lo mejor a tu vida financiera nosotros vivimos en una isla que está lleno de problemas que a nivel isla estamos bajo yo no puedo cambiar lo que está pasando ahí puede cambiar mi mundo mi casa donde yo vivo mi relación mis finanzas me voy a enfocar en eso así que por favor cambia algo en tu vida financiera te envió una cosa pero tampoco cambió una cosa y me ayudas porque sé que te está ayudando y familia familia levantamos mejoramos a puerto rico lo ponemos perspectiva más positiva porque de verdad que podemos excelente gracias no